¡Hola, hola mis amigos! I'm Mr. A and welcome to Kinder Mania. Hoy vamos a trabajar en datos y gráficos. Gráficos como este, o como este, o este. Sí, vamos a aprender cómo analizar información y cómo leer gráficos. Hoy vamos a trabajar en cómo analizar información y cómo leer gráficos. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Cuál es el suplice de la escuela que los niños usan lo más? ¡Muy bien! ¡Penciles! Porque 8 estudiantes pican los penílidos. Sí, 8 estudiantes. Y ahora, ¿cuál es el suplice de la escuela que los niños usan lo más? ¡Muy bien! ¡Pencila! Porque solo 2 niños pican los penílidos. ¡Muy bien! ¡A la siguiente actividad! ¿Cuál es la fruta favorita? ¡Pare atención a los gráficos! ¡Muy bien! La fruta favorita es la escuela. 9 estudiantes pican la escuela. ¿Cuál es la fruta más favorita? ¡Excelente! La fruta más favorita es la escuela. ¡Muy bien! ¡Pare atención a los pequeños! Porque 2 niños pick the bird. ¡Muy bien! ¿Cuál es el suplice de la escuela favorita? ¡Cuál es la fruta más favorita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El suplice de la escuela favorita es el racón. Porque 10 niños pick the racón. ¿Cuál es el animal más favorito? ¡Excelente! El animal más favorito es el rabito porque solo dos niños cocinan el rabito ¿Cuál es el deporte favorito? ¿Fútbol? ¿Soccer? ¿Basebol? ¿Basketball? Muy bien, el favorito es el básquetbol ¿Cuál es el deporte favorito? Muy bien, el deporte favorito es el básquetbol Muy bien, el deporte favorito es el básquetbol ¿Cuál es el deporte favorito? Muy bien, el deporte favorito es el básquetbol 7 niños cocinan el color red ¿Cuál es el deporte favorito? ¿Cuál es el deporte favorito? ¿Cuál es el deporte favorito? Muy bien, el deporte favorito es el deporte Es el deporte favorito Y la deporte favorito es el deporte Muy bien, el deporte favorito es el deporte Muy bien, el deporte favorito es el deporte ¿Cuántos niños cocinan el video? ¡Fueran el deporte! Kinder Mania